Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 5 de abril del año 2024, que es viernes. Hay poca duda de que ahora mismo en el País Vasco interesa bastante más quién gana la Copa del Rey mañana que quién gana las selecciones del día 21 dentro de tres domingos. Solo hay que echar un vistazo a la prensa, a la de Bilbao sobre todo, claro, pero no solo, para entender qué es lo que de verdad apasiona en este momento, lo que de verdad apasiona a la romería de aficionados del Atlético, Camino de Sevilla, en todos los medios de transporte conocidos, incluso en todos los medios de transporte por conocer. La romería, 10 de la noche de mañana, sábado, en La Cartuja, con el Rey Felipe, ya se verá si solo o en compañía de otros, porque el año pasado fue con la Infanta Sofía, acuérdese, pero es una infanta futbolera, a la final de Copa. Bueno, La Cartuja, oye, ¿se sentirá algún aficionado mañana en la final como si estuviera entrando en la escena del crimen? No deportivo, el césped, juego limpio, el himno pues seguro que alguien lo pita, en fin, es tradición. No deportivo, sino el crimen constructivo, presuntamente, porque claro, La Cartuja, las obras que la Federación Española de Fútbol, era Rubiales, le contrató a Gruconsa, son objeto de investigación. Tres millones de euros de inversión en esas obras y medio millón de euros que, según la UCO, acabó en Dismatec, la sociedad del Nene. Los espectadores mañana mirarán a su alrededor preguntándose cuánto dinero ilícito pudo llegar a brotar de esas piedras, ¿no? Presuntamente. La Copa del Rey, que se llama del Rey, pero no es del Rey, es de la Federación Española de Fútbol, cuyo trono está vacante, desde que anteayer abdicara el señor Rocha, pero solo para poder organizar el señor Rocha su campaña de regreso a la poltrona, que diría García, ¿no? La poltrona. Son unas elecciones en las que van a votar 140 personas, nada más, los integrantes de la Asamblea General de la Real Federación. O sea, en una campaña en la que solo votan 140, la campaña puede llegar a ser extraordinariamente persuasiva, ¿eh? De uno en uno. De uno en uno, negociando el voto. Hombre, ahí quien más sabe de cómo se hace la cosa, pues es Rocha, claro que sí. El que más experiencia tiene, ¿no? Ya veremos si hay y quiénes son los demás candidatos. Tienen que conseguir antes los avales, ¿no? En ausencia de Pedro Rocha, apeado de la presidencia de la Federación para poder presentarse a las elecciones. Y con el fantasma de Rubiales recluido en Granada, el anfitrión de mañana en la final de Copa será Rafael del Amo, ¿eh? En su condición de fijo discontinuo. Ya toda la vida en el fútbol, pero de vez en cuando, pues le toca asumir un mayor protagonismo. Bueno, de la otra competición que ya está en marcha, que es la de las elecciones al Parlamento de Uscadi, pues la campaña promete. De poco, quiero decir, promete poco. El extraordinario carisma que vienen acreditando los candidatos, la agotadora presencia de sus mentores en todo tipo de actos, promete disparar hasta extremos nunca antes vistos la pasión de los votantes por los mítines, por los programas electorales, las promesas, las ocurrencias. Entonces, para ser las elecciones más disputadas de los últimos tiempos, y eso dicen las encuestas, para estar en juego nada menos que la continuidad del PNV como sumo oficiante del gobierno vasco, la prioridad de todos los partidos en los próximos 15 días es que los votantes se animen un poco, que se interesen un poco, por lo menos por conocer quiénes son los nuevos candidatos. Tal la cosa como Sosa. Poca tensión, dicen las cómicas. Bueno, dale tiempo. Dale tiempo que hoy mismo va para allá Rodríguez Zapatero, como revulsivo y como dinamizador de campañas electorales. Siempre que no sean campañas gallegas, que ahí es verdad que flojeo la cosa, pero bueno, va para allá Zapatero hoy a respaldar a Andueza, candidato del Partido Socialista. Bueno, se planta hoy allí Feijó también, el primer día de campaña ya está allí el señor Núñez Feijó, en aliento de Javier de Andrés, que a diferencia de Alejandro Fernández en Cataluña, sí es el candidato que Feijó quería. Podemos y sumar, pues asumarán la cabeza todo lo que puedan para evitar que se consume la previsión demoscópica, que dice que Bildu se los merienda a los dos, y el PNV pues va a predicar la apuesta de futuro, que supone encomendarse a quien lleva 40 años gobernando el País Vasco, con la única excepción de Pachi López, cuatro años. Te lleva toda la vida el PNV, sí. ¿Eso significa que no vaya a seguir gobernando? Pues no, oye, si al PP le funciona en Galicia, donde lleva también toda la vida, pues ¿por qué no le va a funcionar al PNV en Euskadi? Galicia, País Vasco, Castilla y León, la Comunidad de Madrid, la región de Murcia, son regiones en las que casi siempre gobiernan los mismos, esa es la realidad. A diferencia de Galicia, donde el PSOE se confió, acuérdese al bloque, para hacer posible el cambio de izquierdas, en el País Vasco el PSOE se confía a sí mismo la tarea de hacer posible que siga habiendo un gobierno de coalición con la derecha. De aquí al 21 de abril, no se va a escuchar en el Partido Socialista una sola voz que hable de un posible gobierno de coalición de izquierdas. No se va a escuchar una sola voz que ensalce los méritos de Bildu, como socio leal de Pedro Sánchez en Madrid, el más leal de todos, yo creo. No se le va a escuchar una voz al Partido Socialista de Euskadi celebrando lo mucho que ayuda a Bildu a la gobernabilidad. Las enormes coincidencias que tiene Bildu con el grupo socialista que dirige Pachi López. Hermanados en tantas cosas con la izquierda, ahora no toca hablar de todo eso. Campaña no toca hablar de las coincidencias con Bildu, sino al revés. Ahora toca, y ya lo estamos viendo, que el PSOE desempolve expresiones como son el mismo lobo de siempre con piel de cordero, gentileza de Neco Andueza. El lunes ya comprobamos aquí lo que sucede cuando se le pregunta al ministro Óscar Puente por la defensa que él mismo hizo de lo muy progresista que era darle el gobierno de la ciudad de Pamplona a Bildu. Bueno, yo creo que Bildu está en un proceso, está en un proceso, y ese proceso probablemente no haya concluido, o no esté lo suficientemente maduro como para que el Partido Socialista de Euskadi se vea en condiciones de otorgarle el poder allí. Pero sí en Pamplona. Bueno, son contextos y casos diferentes, ¿no? Claro, son cosas distintas, la cosa de Bildu y la otra es cosa de Bildu. Una cosa es el PSOE de Navarra, que tiene muy buena relación con Bildu, y otra cosa es el Partido Socialista de Euskadi. Que claro, es que el Partido Socialista de Euskadi igual tiene más memoria que otras federaciones del partido. Ahora, por eso, en campaña no toca explicar lo injusto que es negarle a Bildu el gobierno para que siga gobernando la derecha. Ahora no toca reclamar, no toca reclamar en campaña que se deje atrás el pasado, que ya no se hable de lo que era la izquierda berchale, que se celebre la conversión de Arnaldo Tegui en un apacible líder socialdemócrata. Ahora toca lo contrario, claro. Ahora son el Partido Socialista de Euskadi y también el PNV, quienes están subrayando el ADN que tiene un partido como Sortu, aunque David Playa no lleve capucha, y aunque el candidato ahora sea un tal Ochandiano. La primera promesa de N. Cuandueza, que es candidato a N. Cuandueza, tiene 40 y tantos años, pero lleva 27, creo, de militancia en el Partido Socialista de Euskadi. ¿Qué le vas a explicar a él que él no sepa sobre el papel que tuvo la izquierda berchale? La primera promesa de Andueza en este programa, usted se acordará, fue que no va a facilitar nunca el gobierno a Bildu. Y la primera dificultad de Andueza, hecha esa promesa, fue convencer al público votante de que en el socialismo vasco aún tiene valor el compromiso adquirido, aún se cumplen las promesas, aún se respeta la palabra dada a los votantes. Yo sí cumplo, nos dijo el líder socialista, yo no cambio de opinión. Y no hizo falta que dijera más, porque todo quedó suficientemente entendido. Bueno, ocurre que este lobo, que según Andueza sigue siendo Bildu, fue a quien concedió el gobierno central la baza de meter mano en la ley de la memoria democrática. Que Bildu pudiera cambiar este u otro artículo era lo de menos, lo demás para Bildu era poder exhibirse como coautor de una ley que busca mantener viva la memoria de nuestra historia. Precisamente Bildu que tanto ha contribuido a distorsionar nuestra historia reciente y a alimentar el olvido de nuestra historia. La mano de Bildu en la ley de la memoria democrática, por pequeña que fuera esa mano, echó un borrón y dio munición a quienes combatían esta ley de memoria democrática que ya está en vigor. No por Bildu, no por su contenido, sino porque llevan años oponiéndose a algo tan justo como que las administraciones colaboren en la localización y la identificación de los restos mortales de los desaparecidos de nuestra guerra. El PP le está pagando ahora a Vox las letras pendientes de sus pactos, porque no es Sánchez el único que tiene peajes que pagar, también los tiene Feijóo. El PP le está pagando a Vox, en algunas comunidades autónomas, las letras pendientes de sus pactos, incluido el sabotaje a la ley de la memoria democrática estatal. Sánchez cree haber encontrado ahí una nueva palanca para su estrategia de siempre, que es esta de presentarse como dique frente a la o la reaccionaria, o revisionista, como gusta decir ahora el presidente. El gobierno ha estado toda la semana intentando o queriendo que el asunto central de debate en nuestro país fueran dos leyes autonómicas sobre la memoria histórica o democrática. Bueno, el PP y Vox las prefieren llamar leyes de concordia. O tres, incluimos Aragón, donde no hay ley, sino derogación de la ley que había. Bueno, empezó el ministro Torres el lunes, haciendo saber que va a acudir al Tribunal Constitucional, que por cierto es lo mismo que el gobierno le reprocha siempre al PP, que están recurriendo nuestras leyes, las leyes que aprueban las Cortes siempre las recurren al Constitucional. Bueno, pues el gobierno cuando quiere también las recurre, ¿verdad? Pero es que ayer dio un paso más la Moncloa, en vista de que el debate no terminaba de arraigar, ayer anunció que va a combatir estas leyes, estas leyes derechistas, en la Unión Europea e incluso en las Naciones Unidas. El gobierno español ejerciendo de oposición a gobiernos regionales españoles en las Naciones Unidas. Por ahí fuera deben estar encantados con nuestra política doméstica por el eco internacional que tiene en Europa y ya también en el resto del mundo. O sea, tanto doloroso de que el PP le lleva la ley de amnistía a Bruselas y ahora es el gobierno el que lleva las leyes regionales de concordia, como se llaman, a Ginebra. Esto no falla, ¿eh? Dime de qué acusas a tu adversario y te diré lo que acabarás haciendo tú. Bueno, la ley de memoria democrática. Yo aplaudí en este programa, usted igual se acuerda, la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. La resignificación de ese edificio como centro de memoria o de reinterpretación de la memoria, como usted quiere decir, de memorial de todas las víctimas de la guerra civil. La identificación de los restos mortales de los allí sepultados, ¿no? Para entregárselos a aquellas familias que han solicitado la exhumación y que se intente encontrar a sus familiares. Lástima que una iniciativa tan loable como esta fuera empañada ayer por la utilización del trabajo que se está haciendo allí, a mayor gloria del presidente y al servicio de la estrategia propagandística que para él es prioridad esta semana. Ayer el presidente del gobierno no acudió al Valle de los Caídos, al Valle de Cuelgamuros antes Valle de los Caídos, a interesarse por los trabajos de identificación de los huesos. Acudió a grabarse un vídeo de sí mismo, un vídeo de sí mismo interesándose por esos huesos. Sin cámara que lo grabara no habría habido visita. La recuperación de los restos socios de Cuelgamuros, su identificación, es un trabajo que se viene o se venía hasta allí realizando con enorme discreción, como corresponde a una labor casi íntima, que siempre ha de tener presente la sensibilidad que un asunto como este tiene para las familias. Si alguien tenía derecho a estar presente en esa labor de los forenses, son las familias que lo habían solicitado. A quienes hasta ayer se les había dicho que no era posible estar presentes en esos trabajos. El trabajo forense siempre reservado. Es justo lo contrario a exhibirse embutido en un mono de plástico mientras una científica sostiene ante ti una calavera. No es eso, no es eso. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que no es sospechosa de animadversión al gobierno en este asunto, no es sospechosa precisamente de eso. Y que esta misma semana ha criticado duramente las leyes con las que el PP y Vox tratan de deshacer la Ley de Memoria Democrática. Esta asociación ayer se dolió en público por la actuación presidencial, por el carácter claramente político de este acto que se hizo ayer y porque a los familiares no se les había permitido una visita como esta. Y menos aún con una cámara encima para grabarlo todo. Anoche el gobierno anunció, en respuesta a esa queja que habían hecho los representantes de las familias que van a poder estar allí las familias que lo deseen para asistir y para preguntar y para que se les explique lo que allí se está haciendo. Claro, pero es que el presidente fue antes y solo porque ayer fue el presidente y las asociaciones se quejaron es por lo que ahora las familias van a ser atendidas. El presidente con camarógrafo de cabecera y con filmación del servicio oficial de propaganda distribuida después a la prensa. Ir al valle a hacerse un nodo.